Productores locales van a tener la posibilidad, en este caso, aquellos dedicados a la carpintería, a la madera, de exportar sus productos finales con la incorporación de distintos elementos que antes no se podía hacer a partir de este momento con la nueva normativa legal vigente. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar y visitar justamente un emprendimiento, una empresa como es Madera Topic. Estamos en presencia del primer productor que va a utilizar la normativa que hemos reglamentado de aquella posibilidad hoy que tienen cierta los productores de recursos originarios, de los bienes originarios de Tierra del Fuego que al momento de industrializarlo, antes cuando querían venderlo fuera de la isla, tenían que pagar todos los derechos aduaneros y en todo caso los impuestos nacionales. Nosotros hemos reglamentado para que estos mismos productores tengan la posibilidad, como lo tienen las electrónicas, la plástica, los textiles, de estar dentro del subrégimen industrial, una normativa que no llevó tiempo, que el régimen preveía hacerlo pero nunca se había reglamentado en más de 40 años de historia. Entonces no se estimulaba la exportación o la salida de la producción de Tierra del Fuego porque se pagaban todos los impuestos nacionales. Y esa industrialización es la que en definitiva hoy nos permite llegar con el producto totalmente fueguino al mercado argentino, ofrecerlo en condiciones ya de comercialización final y con todo el beneficio promocional, con lo cual estamos muy orgullosos de este paso que hemos dado y que el primer productor sea inclusive de la lengua fueguina. Realmente, bueno, tenemos las expectativas de poder generar nuevos desarrollos que hasta hace meses atrás siempre estuvieron, o sea, fueron solamente ideas que no se podían llevar a la realidad porque no teníamos la posibilidad que nos da la resolución de poder incorporar algún elemento extrazona a la generación de valor agregado con la madera del enga. Y bueno, el primer producto que estamos insertando ahora y exportando a fin de mes y si Dios lo permite y todo anda bien, es la puerta maciza del enga que bueno, ya constituye el primer eslabón en la cadena de aberturas que el año que viene pensamos desarrollar más profundamente. Vamos con información del ámbito nacional. Moto Chorro frustrado por maestra. Una docente que había retirado dinero de un cajero unas tres cuadras antes frenó en un semáforo en rojo. A su lado se detuvo un motociclista quien esperó la oportunidad y en un momento de distracción de la misma hizo robar la mochila de la mujer que se encontraba a su lado. La docente tuvo una reacción inmediata. La motocicleta abandonó, la tiró directamente a la motocicleta y a los tirones con el Moto Chorro logró que este desistiera de robarle los objetos que le había quitado. La intrépida docente es Mariela y el hecho ocurrió en la ciudad de Chaco, más precisamente en la localidad, perdón, en la provincia de Chaco, en la localidad de Roque Sáenz Peña. El Moto Chorro huyó, pero la docente finalmente pudo recuperar sus objetos. Pero el momento también tremendo que pasó justamente con esta situación. Esperemos que mejore la situación de Mariela y de todos aquellos que son víctimas de la inseguridad a diario en nuestro país. Vamos a hablar ahora de las novedades que hay con respecto a la vigésima séptima reunión, en este caso que se ha realizado entre Argentina y Chile en el marco de las actividades de vialidad de ambos países. Entonces, esto nos decía justamente el presidente de Vialidad Provincial, Gastón Natale. Estuvimos participando de la 27ª reunión del Comité de Integración Austral, que es con los chilenos, donde tratamos dos pasos importantes internacionales, que uno es el paso San Sebastián y el otro es el paso Bellavista, más conocido como Ratman. Esto es algo importante porque obviamente son los tratados, los acuerdos que se hacen con Chile y los estamos cumpliendo en tiempo y forma desde que ingresamos en la gestión. Así que bueno, le llevamos una buena noticia hasta a nuestros hermanos de Chile. Y por otro lado, también de Vialidad Nacional ya nos han comunicado que la tan esperada pavimentación de los 11 kilómetros de San Sebastián al límite con Chile, ya la obra está adjudicada y ahora por fin ya se va a empezar con los trabajos. Así que bueno, muy contentos de poder anunciar estas noticias. Así que bueno, estamos bien, estamos tranquilos, todo el trabajo que hemos planificado lo estamos ejecutando, no hemos tenido mayor problema y hoy se podría decir que están todas las rutas transitables en la provincia. Vamos a compartir ahora la columna del Deporte Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, le damos la cordial bienvenida. Llegamos a un nuevo fin de semana donde tenemos actividad del Deporte Motor, la cual nosotros reflejamos aquí a través de la Televisión Pública Foguina en Noticiero. Y vamos a comenzar hoy con lo que va a empezar a desarrollarse a partir de mañana, con una extensión que hubo por parte del Motoclub Rio Grande con la Vuelta a la Tierra del Fuego histórica. En este caso, la segunda. Y ya que estamos, vamos a contarle también un poco de cómo se ha creado esta Vuelta a la Tierra del Fuego histórica mientras vemos las imágenes del 2017, cuando todos nos reunimos allí frente al ex-taller de Alberto Titina Aguilar, el hombre que ha hecho todas las participaciones dentro de la Vuelta Tradicional, que son nada más ni nada menos que 35 y también va por su segunda edición histórica. Como pueden observar, el clima no acompañó mucho el desarrollo de lo que fue toda la travesía guiada desde la ciudad de Rio Grande hasta Ushuaia. Pero les contaba que los orígenes datan de un correo electrónico que llegó al Motoclub Rio Grande a través de Iván Osores y él pedía que se haga. Lo mismo que ocurre con el Gran Premio de la Hermandad Histórico, reflejarlo a través de esta gran historia motociclística como lo es la Vuelta a la Tierra del Fuego. El número 20, Titín, como siempre, el mismo número que usó allá por el año 1984 y que la columna en ese entonces salía camino al monumento a la trucha. Desde allí se largó oficialmente transitando la cinta asfáltica hasta llegar a la ruta complementaria. Fue un momento sumamente emotivo lo que dejó la primera edición y que seguramente es lo que se va a vivir mañana nuevamente a partir de las 8 de la mañana. En cuanto al cronograma, el mismo indica que el reagrupamiento es en la Comisaría Primera, aquí ubicada en la Avenida Belgrano, casi intersección con la Avenida San Martín. Allí a las 8 y media se hará un acto protocolar, seguramente el lizamiento de los pabellones para luego ser parte de la travesía guiada o el enlace hasta la zona de la trucha. Ahí ya vemos parte de la ruta complementaria por donde se transita y el acceso es por donde se ingresa al camino que los va a llevar a Lleguín, donde habrá una parada técnica y de ahí ese mismo camino sale a este sector que estamos viendo en imagen que es el sector de María Cristina. Para esta edición 2018, el Motoclub Rio Grande ha agregado regularidad, ha innovado en cuanto al formato de la carrera, donde la regularidad indica limitaciones en cuanto a velocidad en determinados kilómetros y eso es lo distinto que va a tener la edición 2018, la número 2. Entonces, gracias a un correo electrónico del señor Iván Osores, llegó la posibilidad y fue muy bien recepcionada por la comisión anterior del señor Germán Núñez y que ahora tiene la continuidad con Daniel Brizuela y todo su equipo. El clima será una incógnita, sí, pero todos aquellos que van a homenajear acompañando a los históricos de esta tradicional competencia se sumarán más allá de que llueva o no y que también sea parte. Un condimento que tiene el motociclismo y que ha tenido adversidades como en los comienzos allá por el año 80, año 1984, cuando se puso en marcha la primera edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Mañana entonces, aquel que por ahí quiera acompañar, también lo podrá hacer por el camino, por la Ruta Nacional Número 3, en los accesos, saliendo por María Cristina. También habrá una neutralización en el sector de Tolwin para seguir avanzando y llegar hasta Ushuaia, en el sector de La Olivia y después, en enlace, va a terminar todo en casa de gobierno. Importantísimo el apoyo que tienen los dirigentes, en este caso del Motocruple Grande, para poder llevar adelante esta histórica de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Y de la histórica del motociclismo, vamos a pasar a lo que también está programado dentro de las actividades para el fin de semana y el día domingo, en el circuito Carlos Romero, de la ciudad de Tolwin, habrá pruebas oficiales, nuevamente, para lo que se viene dentro de muy poco tiempo, la continuidad del automovilismo en pista y sus categorías. Así que también el domingo habrá pruebas libres, no oficiales, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, tal cual se ha informado a través de las redes sociales oficiales, en este caso de la Asociación de Pilotos de Automovilismo en Pista. Recordamos que la fecha número 7 es la que se viene dentro del calendario 2018, ya finalizando el mes de octubre y de a poquito también, en dos meses, se estará concluyendo toda la actividad del deporte motor que a lo largo del año hemos cubierto para noticiero, para la televisión pública foina, con los hechos más destacados y más relevantes. Eso es lo que se viene para el fin de semana. Nosotros vamos a estar el día lunes con más información, imágenes de lo que deje esta reunión, este homenaje a los históricos de la Vuelta a la Tierra del Fuego, deseándoles a ustedes un excelente fin de semana. Hoy es el comienzo del señor Viera. Me sumo también a el saludo de nuestro meteorólogo, que es sumamente importante, que nos diga cómo va a estar el clima para mañana. Fuerte abrazo para todos y será hasta el próximo lunes. Adiós. Muy bien, Dubilo, ahí con el saludo a don Néstor Viera, que ya se viene en minutos nada más y seguramente muchos ansiosos y esperando cómo va a estar el clima durante el fin de semana. Y en minutos nada más también se va a estar realizando, ya que hablamos del deporte motor, el lanzamiento en este caso, la presentación de la carrera homenaje justamente a Apitur, con estos 100 carreras que se van a estar presentando justamente en instalaciones del IPRA en momentos nada más. Nosotros vamos a hacer la pausa, la nueva, ya volvemos.